Hola a todos, soy Ana de Planeta Silhouette y este es el primero de una serie de vídeos cortos para aprender a utilizar el programa Silhouette Studio 4. En este primer vídeo voy a mostrar algo muy sencillito que es cómo cambiar el idioma del programa y las unidades de medida. Para hacer eso nos vamos a ir al icono de la rueda dentada que nos aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla del programa. Hacemos clic y nos sale esta ventana y si nos fijamos aquí lo primero que nos dice es el idioma y tenemos una pestaña donde nos salen los distintos idiomas para que podamos seleccionar el que nosotros queramos. Además un poquito más abajo nos salen las unidades de medida y podemos cambiarlo a centímetros. El programa automáticamente nos va a salir en milímetros pero muchas veces resulta más fácil trabajar en centímetros y aquí es donde podemos cambiarlo. Además el programa Silhouette Studio nos da otras opciones de preferencias pero que ya veremos un poquito más adelante. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad recuerda darle a me gusta y estate atento a los siguientes vídeos de esta serie.